Controlar los efectos del paso del tiempo es una de las grandes obsesiones del ser humano. Ahora, científicos de Estados Unidos y de España, dirigidos por el investigador Juan Carlos Izpisúa, han dado un paso más en este campo. Por primera vez han conseguido interrumpir el envejecimiento. Eso sí, de momento, solo se ha conseguido en el laboratorio y con células de personas con progeria, una extraña enfermedad que causa el envejecimiento prematuro en plena infancia. Estos niños presentan un promedio máximo de vida de 15 años. La enfermedad cursa con síntomas como alopecia, ausencia de grasa subcutánea, rigidez articular y patologías asociadas a la vejez como trombosis, arteriosclerosis o ataques al corazón. Hasta ahora, solo se había conseguido estudiar este modelo celular del envejecimiento en animales como la mosca, el gusano o el ratón. Todo un éxito para la ciencia.